No me viste yo loco. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Quién es Ken? Venga, yo también quiero fotos con este. Diría. No, no, no. Pues bien. Pásame los videos luego, ¿eh? Te voy a colgar en la página del diario. Sí, voy a comer a hacer mañana, tía, mató con mitad de... No, no, no. No, no. Gracias.